En horas de la tarde de este lunes se registró un grave accidente de tránsito en la entrada de la urbanización Los Tamarindos. En el hecho, un hombre y una mujer resultaron heridos de consideración. Según información preliminar, quien conducía esta camioneta de color blanco de placas UES 557 se dirigía en sentido retén, haz de copas y habría perdido el control de este vehículo pasando por encima del separador, chocando contra una mujer y un hombre que se transportaban en sentido contrario en una motocicleta. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendieron a las personas heridas en el lugar para posteriormente trasladarlas a centro asistencial. Serán las autoridades de tránsito quienes adelantarán las labores investigativas para determinar las causas que provocaron este accidente. Una de las hipótesis que se maneja es un posible microsueño.